Sin ti se han ido tantas cosas en mi vida No es nada ya como lo conocía Cambió la vida entera de color Se fue la huella que dejabas con tus dedos Se fueron los altares y los creados Las reglas que inventaste con tu amor No pienses ni un segundo en regresar Por el camino que te vio partir ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti? No era nada de lo que me causaba Bendigarte por un beso No podía encontrar la libertad Y se escapó mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior Y ahora creo que tu amor no era amor Tal vez te duele, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Me refirí, ha vuelto a entrar la luz por la ventana Me vuelvo a sonreír en las mañanas Sin miedo a que alguien me diga que no Se fue la huella que dejabas con tus dedos Se fueron los altares y los creados Las reglas que inventaste con tu amor Y no pienses ni un segundo en regresar Por el camino que te vio partir ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti? No era nada de lo que me causaba Bendigarte por un beso No podía encontrar la libertad Y se escapó mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior Y ahora creo que tu amor no era amor Tal vez te duele, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Me había llorado de una luz que me causaba Bendigarte por un beso No podía encontrar la libertad Y se escapó mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior Y ahora creo que tu amor no era amor Tal vez te duele, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Tal vez te duele, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Tal vez te duele, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor